Pero tú eres que siempre se ha dado mejor, tatatata Es que se va sin ser echado, vuelve sin ser llamado a Porque no, no es así, no Porque no, que se ha dado mejor Pero hoy El chino por aquí El chino por acá El chino por acá Ando manejando por las calles que me besaste La novia, la novia, cambia El chino por acá El chino por acá El chino por acá